Bueno, vos recordarás que cuando se elevó el proyecto de ordenanza fiscal impositiva, la intención nuestra era, así como la tasa de servicios sanitarios, que es el agua y la cloaca, desde hace décadas está, su base imponible está referenciada con el valor fiscal de los inmuebles del Mercedes, también pretendíamos que lo que es conservación de la vía pública y recolección fuera igual, porque nos parece que es la forma más equitativa, porque se supone que el que tiene mayor valor fiscal debería tener una mayor imposición, el que tiene menor valor fiscal y no por metros de frente, como se sigue cobrando, o por cantidad de días de recolección. Bueno, en el Consejo eso no prosperó, quedó igual, o sea, quedó tanto la vieja tasa de lo que era el ABL, que ahora es una tasa única de servicios generales, quedó por metros de frente y por días de recolección, y en el caso del agua y cloaca, quedó también como estaba, por evaluación fiscal. ¿Qué tuvimos la precaución? Porque era una preocupación de los concejales que nosotros, como sabíamos que la provincia, ya el revaluó eso hecho en el 2016, pero no se había animado a implementarlo porque implicaba en algunos casos hasta en un 1000% de aumento del inmobiliario por las nuevas evaluaciones fiscales, nosotros lo elevamos al proyecto previendo que durante el 2018, sabiendo que por ahí la provincia aplicaba estas evaluaciones fiscales actualizadas, se aplicara la evaluación fiscal 2017. O sea, y eso quedó igual, con lo cual, a pesar de que no se hizo este cambio, digo, entre las tasas, el agua y la cloaca, que sí se cobran en base a la evaluación fiscal, se va a seguir aplicando la evaluación fiscal ejercicio 2017. No va a tener la actualización que haga la provincia, porque en definitiva es potestad de cada municipio decir qué base imponible toma. Entonces nosotros, uno recuerda hace muchos años atrás, se seguía aplicando, por ejemplo, una evaluación fiscal del año 58, allá por la década del 80, porque eso es potestad del municipio a actualizarla. Por lo tanto, digo, para tranquilidad de nuestros contribuyentes, no van a tener ahora un aumento extra por un revalúo de sus inmuebles porque la provincia lo haya hecho. Nosotros tuvimos la precaución de que la ordenanza fiscal establece que la evaluación fiscal que se aplicará es la que estaba vigente el 31 de diciembre del 2017, con lo cual no va a ser actualizado. ¿Esto podría así darse en el año que viene? Sí, pero bueno... ¿Y sigue dependiendo del ejecutivo? Sí, sigue dependiendo del departamento ejecutivo y de cada municipio, y eso implica hacer un estudio muy, digamos, minucioso, porque puede tener un impacto de varias veces, no de que aumenta un 20, un 25, un 30. Además del inmobiliario, aumentarían las tasas también. Claro, 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 por eso. Entonces, en realidad, el año que viene se verá, o en realidad este año, en agosto, septiembre, cuando empezamos a analizar la nueva ordenanza fiscal para el 2019, se verá si seguimos aplicando la evaluación fiscal, diríamos, vigente todavía al 2017, o se aplicará la nueva, pero con las precauciones del caso para no generar un mayor aumento en cada vivienda. Gracias. Gracias. Gracias.